Como Carlos Alberto Gutiérrez fue identificada la persona asesinada en zona rural del municipio de Yondó en la vereda El Paraíso. Según las versiones que conoce Enlace Noticias, el hombre de 63 años fue víctima de un hombre identificado como David Herney Henao Ruiz de 28 años de edad, quien fue capturado. De acuerdo con la comunidad Henao Ruiz, en reiteradas ocasiones agredía a su pareja sentimental y en esta ocasión por un audio de WhatsApp habría matado a Carlos Alberto Gutiérrez Mejía y agredido a su esposa. El hombre fue llevado a una audiencia pública donde un juez de la República lo dejó libre. Allegados a la compañera sentimental del victimario dicen que ella debió huir del lugar por temor a amenazas en su contra. Se espera por parte de la comunidad un pronunciamiento de las autoridades sobre este trágico caso.